Cocinamos a fuego lento la famosa tarta Tadín. Los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita, así no te perderás ninguna de mis recetas. Empezamos forrando nuestra olla de cocción lenta. Como veis yo le he puesto doble papel de horno y lo ponemos a calentar mientras que vamos preparando los ingredientes para esta tarta. Vamos a calentar nuestra olla. Lo vuelvo a repetir. Mientras que la olla se va calentando, vamos a ir preparando los demás ingredientes. Pelamos todas las manzanas. Las vamos a pelar. Las partimos por la mitad y le quitamos el corazón, como estáis viendo ahora mismo. Todo lo que es la parte del centro, que es la semilla y eso que no queremos. Una vez que ya lo tengamos pelado, le hayamos quitado el corazón, lo vamos a cortar en trozos. Como veis, los trozos ni muy grandes ni muy pequeños. Ponemos una sartén al fuego y añadimos la azúcar. La extendemos, como ves, por toda la sartén y no tocamos más el azúcar. Dejamos hasta que se funda y se haga el caramelo. Mirad, ya aquí está empezando a fundirse y se está empezando a hacer nuestro caramelo. Y yo no he tocado nada. No se puede tocar nada. Una vez que veáis que ya el caramelo se está haciendo, podemos empezar a mover, pero la sartén. Nada de utilizar ningún utensilio, ni de madera, ni de metal. Solamente, como estáis viendo, moviendo la sartén, para que se coja bien todo el azúcar y se funda bien todo el azúcar. Una vez que tengamos listo el caramelo, ahora vamos a hacer el caramelo toffee. ¿Y cómo se hace? Añadiendo mantequilla. Añadimos la mantequilla y dejamos que se funda. Y esta vez sí. Ahora sí podemos mezclarlo. Como veis, con una paleta de madera, yo le estoy dando vueltas hasta que se funda la mantequilla y que se mezcle bien con el caramelo, para hacer nuestro caramelo toffee. Mirad, ya lo tenemos listo. Esto está riquísimo. Cuando ya tengamos nuestro caramelo toffee hecho, añadimos los trozos de manzana. Y vamos a cubrirlo muy bien con nuestro caramelo. Y vamos a dejar unos 5 minutos aproximadamente, para que se mezcle bien con el caramelo y se hagan un poco nuestras manzanas. Como veis, yo no paro de moverlo, para que no se me queme. Y aparte, mirad, ¿ves? Ya está tomando un color doradito también la manzana, porque ha cogido muy bien el caramelo. Y esto es lo más importante. Una vez tengamos listo la manzana con el caramelo, lo vamos a añadir dentro de nuestra olla. Esa olla, que está precalentada, os lo vuelvo a repetir, y que lo hemos forrado con el papel de cocina. Le hemos puesto doble papel de cocina. Ponemos la manzana y el caramelo. Vamos a centrar toda la manzana en la parte del medio. Tiene que estar toda la manzana en la parte del medio, bien juntitas, pero que no estén encima unas de otras. Pero sí que tienen que estar bien juntas. Vamos colocándola muy bien por todas partes. La parte redondeada tiene que ir en la parte de abajo. Como estáis viendo, yo le estoy dando la vuelta, porque la parte redondeada de la manzana tiene que ir en la parte de abajo. Estiramos nuestra mesa quebrada, que si queréis hacerla casera, por supuesto la podéis hacer casera. Y ahora lo que toca es ponerla con mucho cuidado encima de nuestra manzana y nuestro caramelo. Vamos a ir poniéndolo y vamos a ir remetiendo por todos los lados. Tenéis que tener mucho cuidado porque, lo vuelvo a repetir, la olla está precalentada y luego el caramelo es una de las cosas que más queman. Así que, por favor, tener mucho cuidado con esto. Lo vamos a remeter todo lo que podamos. Y ahora os voy a dar un truquito para que terminéis de remeter. Mirad, ¿ves? Una cuchara. Yo cojo una cuchara ahora y ahora sí que remeto todo perfectamente, sin problema de que me queme. Cuando ya tengamos terminada de poner la masa quebrada, lo único que nos queda es con un tenedor, vamos a pincharla por todas partes, como estáis viendo ahora. Ya hemos terminado y lo único que queda es tapar con un paño de cocina, tapamos con la tapadera, ponemos a temperatura alta y tres horas después este es el delicioso resultado. Mirad, con el papel doble que le hemos puesto es muy fácil de desmoldar. Sacamos y le damos la vuelta a nuestra tarta, porque la manzana tiene que ir boca arriba. Mirad, aquí tenéis ya lista esta tradicional y deliciosa tarta tatín. La puedes servir un trozo en un plato con una bola de helado de vainilla. Y ya queda mmmmm. Aquí tenéis los ingredientes de la famosa tarta tatín. Si te ha gustado mi receta regálame un like, me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de cocinando a fuego lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información. Gracias por ver. Save the name ¡Gracias!